Dos años y 2.280 muertos después, el penúltimo brote de ébola ha sido erradicado de la República Democrática del Congo. Llegó a aparecer misión imposible, según la OMS, porque ha sido el primer brote de ébola en una zona de guerra, el Kibu Norte. Hemos sido víctimas también de ataques. Nos cuenta este sanitario especialista en una enfermedad derrotada por la vacuna contra una de sus cepas. Pero también gracias a la implicación de las comunidades y el rastreo. Aunque la buena noticia tiene un reverso. Crece la COVID en el Congo y el esfuerzo en la pandemia reduce la atención en otras enfermedades que asolan al país centroafricano. Simplemente viene el ejemplo, el sarampión que ha matado casi a 6.000 niños en un año, el doble de los fallecidos de ébola en dos años. Los virus no entienden de fronteras y se aprovechan de sistemas de salud frágiles. De ahí la importancia de la prevención. Estar ahí en el momento cero, que sea 10.000 kilómetros en China, que sea 200 kilómetros de aquí o que sea 20 metros. Pero tenemos que estar juntos y poner todos los medios, porque si no, vamos a pagar el crédito después. Como sigue sucediendo en el Congo, donde en el oeste del país, a mil kilómetros de la zona liberada de ébola, el mal ha vuelto a brotar.